¡Suscríbete! 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 Rulo Santi Para ustedes, con mucho amor desde Chile y México Acuerde Acuerde Y cuando me toca, me vuelvo loca Las mariposas andan en el cielo Me llora, me velo, me informa, me haga Me rosa la boca, cuando el muñeca Con el amor duro, con el sabor Un hombre ciego Yo sé que todo se siente allá afuera Pero no te, no te quiero Siéntate, te amo porque te lloro Yo sé que te lloro porque te temo Y sé que te busco por ti miedo Yo sé que te lloro porque te lloro Yo sé que te lloro Yo sé que te lloro